Atención Venezuela, les voy a presentar un niño de 12 años, para aquellas personas que todavía preguntan, él le va a explicar a ustedes que todavía preguntan, ¿por qué ahora? ¿por qué el resequivo lo regalaron? ¿que se cojan eso? ¿que eso es puro monte? ¿le regalen eso a Guyana? Bueno, este niño de 12 años, óiganlo muy bien, le va a explicar a ustedes de manera magistral, y al final vamos a hablar de ustedes y yo. Ven aquí, nos encontramos a Salvador, saluda Salvador. Hola. Y Salvador es un niño muy inteligente que nos va a hablar y nos va a explicar por qué piensa que el resequivo es de Venezuela. Muchachos, sencillamente el resequivo es de Venezuela porque desde hace mucho tiempo hay momentos históricos que nos demuestran que eso es así. Primeramente tenemos el tema de que en 1777 la Capitanía General de Venezuela fue conformada, eso significa que desde la conformación de lo que era una Venezuela colonial, ya el resequivo era parte de ese territorio. Después de eso, 34 años después, firmamos nuestra acta de independencia y en la República de Venezuela seguíamos teniendo el resequivo. Y luego de ese tiempo, ¿verdad? Ya nos podemos dar cuenta de que en 1814 el territorio de Guyana ni siquiera era de Inglaterra, sino que era de Holanda. Entonces, Holanda fue obligada, por decirlo así, a cerrar los territorios a Inglaterra, le cede los territorios. Y a partir de ahí comienza el abuso de los ingleses en entrar al territorio venezolano. Simón Bolívar se quejó sobre esto, pero aún así ellos continuaron con esto. También tenemos que ver el tema de después, en 1825, reconoce lo que es el país de Inglaterra, reconoce a la Gran Colombia como un país como tal. Y que estaba dentro de la Gran Colombia el resequivo. Después, en 1830, ya separada la Gran Colombia, en la nueva constitución de Venezuela, se establece que el resequivo era totalmente nuestro. ¿Por qué? Porque todo el territorio de la Capitanía General de Venezuela pasa a ser de la República de Venezuela. Eso está ahorita en nuestra constitución. Entonces, como tal, vemos que después de eso viene el abuso histórico, las líneas de Chonbur. Y después de las líneas de Chonbur notamos lo que es el tema del abuso arbitral corrupto de París, que no participó ningún venezolano. Después tenemos, en 1966, el Acuerdo de Ginebra. Argentina desearía tener un documento así, con las Malvinas. Y después, de 1999, para adelante, tenemos con la época de Hugo Chávez, lo que es el tema de tratar de socializar, de llegar a un acuerdo como tal, que lleve a las dos partes a un acuerdo. Pero la Exxon Móvil, estos últimos años, de 2015 para acá, ha manipulado al gobierno de Guyana para que no tengamos ese territorio. ¿Verdad? Y han abusado de nosotros, en el sentido de que en el mar territorial, del territorio en reclamación, ponen lo que es el tema petrolero a extraer petróleo de ahí, cosa que no debe ser, por lo menos respeten. Bueno, pues, entonces, ya después de 2023 en adelante, tenemos el referéndum consultivo y la independencia de Venezuela de todas estas cosas. Después de escuchar a Salvador, un niño de 12 años, con una exposición magistral, que comprende todo lo que tiene que ver sobre el Esequibo, ya no hay excusas para no participar en el referéndum consultivo, el 3 de diciembre, para defender a Venezuela, a nuestra Guayana Esequiba. Nos vemos el 3 de diciembre. Dígalo de Salvador. El sol de Venezuela, en la sala de Esequibo. El Esequibo es nuestro. El Esequibo es nuestro.